¡Buenas noches! Soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. En México es imposible hablar de un perfil único de votante porque varía de acuerdo a su edad, ingresos, nivel académico y algunas otras motivaciones. Sin embargo, un estudio elaborado por el INE y el Colegio de México en 2015 señala que existe un factor que podría retratar al electorado, el desencanto hacia la clase política. Durante este proceso, cada uno de los candidatos acapara la atención de ciertos sectores de la población. Para tener un escenario más amplio del perfil del votante en nuestro país, nos acompaña Iván Castro, director de Planning Quant. Está de regreso Iván Castro, director de Planning Quant en Consultorio Electoral para hablar sobre perfiles, si se puede decir así, de electores mexicanos. Hace unos días el periódico El País publicó un artículo muy interesante donde en base a cinco encuestas intentan hacer un perfil, creo que con éxito, intentan hacer un perfil del votante mexicano. Entonces le pedimos a Iván, que es el director de estadística de Planning Quant, para que en base a la encuesta que nosotros hicimos el mes pasado, pudiera hablarnos sobre los sociodemográficos y en qué segmentos de la población los diferentes candidatos tienen mayor éxito, más populares, etcétera. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias. Dice Alejandro, gracias. Por ejemplo, en cuestión de género, no sé qué nos pudieras platicar o qué encontraste en el análisis que hiciste. Le traemos unos gráficos que muestran la intención de voto diferenciada por variables sociodemográficas y geográficas. Vamos a empezar con género, en donde notamos un comportamiento bastante particular. Si vemos el gráfico, el gráfico lo único que está mostrando es la intención de voto para cada uno de los candidatos, incluido indecisos. Y mostramos para la primera gráfica la intención en el caso de hombres y en el caso de mujeres. Y lo que notamos es... Aquí notamos que, por ejemplo, las mujeres no apoyan o no están tan entusiasmadas con el proyecto de Andrés Manuel, por ejemplo, es lo que podemos ver, es lo que salta a la vista. Salta a la vista. ¿Esto a qué se debe? ¿Las mujeres son más adversas al riesgo? Pues mira, hay muchas teorías. La más creíble puede ser esa, que en términos generales a la mujer le cuesta un poco más trabajo la aceptación del cambio, posiblemente. Y de esa manera es que es un poco más reticente a apostar por un cambio, especialmente cuando el cambio puede significar un movimiento muy importante. Ahora, por ejemplo, en materia de asimetría de información, ¿tú qué haces en tantos grupos de enfoque y en las diferentes regiones del país? Yo he estado presente en algunos y lo que veo es que son las mujeres las que están como más enteradas. Por ejemplo, en materia de política pública, de salud, porque son las que están encargadas de la familia. Es decir, son las que llevan los niños al médico, al doctor. Lo que yo he visto en grupos de enfoque es que son muy sofisticadas. Cuando tienen una menor, operan bajo una menor asimetría de información. Sí, y estaría yo totalmente de acuerdo contigo en que están muy informadas. Pero también en el momento que les preguntamos las razones por las que podrían estar votadas por un candidato u otro, siempre anteponen la situación de la familia. Entonces, el asegurar que las condiciones familiares van a estar de alguna manera vistas. Podríamos decir que las mujeres a la hora de emitir su voto, de emitir el sufragio, piensan en sus hijos. Piensan en sus hijos y a partir de ahí es que toman sus decisiones. Y nosotros un poco le metemos más tripa a la decisión. Podrían ser mucho más cautelosas en ese sentido. Es que observamos, en primer lugar en el gráfico, que efectivamente las mujeres demuestran una intención de voto hacia Andrés Manuel mucho menor que los hombres. Eso se nota. Y también, si vemos la misma lámina, los indecisos aumentan. Hay más indecisas, pasan exactamente, aumenta el porcentaje de indecisas. Claro. Y más adelante vamos a perfilar un poco más a las mujeres indecisas. ¿No quieren revelar sus preferencias o se están esperando a que ya esté próxima la elección, el día de los comicios, para tomar una decisión? Bueno, nuestra teoría es más bien que es un grupo específico de mujeres posiblemente más desapegadas del tema político. Eso es lo que estamos tratando de entender al analizar el resto de información. Entonces, primera lectura, las mujeres están apoyando menos el proyecto de Morena. Vemos que, por ejemplo, José Antonio Meade tiene más éxito entre mujeres que hombres. Ligeramente, ¿no? Tiene un incremento bastante relativo, pero sí, efectivamente, podríamos pensar que las mujeres en general apoyan a todas las otras opciones prácticamente de forma proporcional a la importancia de la misma. Porque tampoco a partir de la lectura del gráfico podemos observar que las mujeres, a diferencia de los hombres, que claramente están apoyando mayoritariamente el proyecto de Andrés Manuel, en el caso de las mujeres no, en el caso de las mujeres distribuyen más su voto. Es lo que observamos y el porcentaje de indecisas aumenta en general. El siguiente gráfico muestra la misma información, pero por edad. Esto es bastante interesante. El primer rango de edad es de 18 a 24 años. Ahí vemos que los más jóvenes, es decir, los que van a votar por primera vez hasta los que tienen 24 años, se inclinan a apoyar el proyecto de Anaya, digamos. Exactamente. Es el único segmento de edad en donde Anaya está arriba. ¿Esto tú tienes, hay alguna explicación o ven algo? Pues mira, Anaya siempre ha apostado y lo dice, lo dijo en el debate, lo ha insistido muchísimo. Son los universitarios, que también se habló en una, recientemente, es más, aquí abordamos el tema. Exactamente. Él ha apostado a temas de tecnología, innovación, etc. Entonces, en ese sentido, este grupo de 18 a 24 años puede tener cierta afinidad con la propuesta de Anaya. Sin embargo, su ventaja no es tan alta con respecto a la intención de voto de Andrés Manuel. Después, para 25 a 34 años, cambia completamente el escenario. Y vemos que es incluso el segmento de edad en donde el observador tiene el mayor... Es la gente que se está incorporando al mercado laboral. La gente que está... No, bueno. Sí. Vaya, pensando en los universitarios. Así es. Pero también, digo, ¿por qué aumenta tanto en este segmento de edad? Pues aumenta, posiblemente, efectivamente, son personas que recién ingresan al mercado laboral y que, de alguna manera, han vivido la realidad con el sexenio actual, ¿no? Entonces, han estado más en el conflicto, posiblemente, y de esa manera su aversión al mantenimiento del sistema actual es mayor. O sea, muchos son los que votaron por primera vez cuando no hace seis años. Sí, muy seguramente. Y lo siguiente que notamos son dos cosas. Uno, la intención a favor de López Obrador va bajando conforme se incrementa la edad. Es decir, se ve una tendencia decreciente en el gráfico y los indecisos aumentan. O sea, el mayor número de indecisos se encuentra en el segmento de edad de 55 y más. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya estamos perfilando un poco al indeciso. Principalmente mujeres de edades altas. Más adelante vamos a tener la posibilidad de escribirlos todavía más. Es el primer gráfico. Y, José Antonio Meade, donde tiene más éxito es en el segmento de edad de 35 a 44 años. Es un segmento consolidado donde ya está el funcionario, etcétera, ¿no? Claro. Es en donde tiene su mayor apoyo. Listo. Sigamos con el siguiente gráfico que es escolaridad. El siguiente gráfico es escolaridad también bastante interesante. Se nota una relación muy fuerte entre el nivel de escolaridad de las personas y la intención a favor de López Obrador. Entre mayor es la escolaridad, mayor el porcentaje. Lo que vemos es que el sondeo de reforma está equivocado. Porque no era el rango de edad, porque puede ser universitario o no. Es la educación, exactamente. Aquí sí vemos que los universitarios son más proclives a... Son personas con universidad, educación universitaria. Pueden hoy tener... El fraseo es importante. A ver, ¿tú cómo frasearías esto? Sí. A ver, es... Las personas que tienen educación universitaria son las que están apoyando con mayor fuerza al proyecto de Andrés Manuel. O sea, es la escolaridad del individuo lo que vemos en el gráfico. Claro. Y lo que se nota también es que entre menos escolaridad tenga la persona, independientemente de su edad, entre menos escolaridad tenga... Está más indeciso. Está más indeciso. Por ejemplo, el menor número de indecisos se encuentra entre los universitarios. El menor número de indecisos se encuentra entre los universitarios. Es decir, entre más educación tengas, más decidido tienes tu voto. Entonces, nuevamente ya estamos perfilando al indeciso, preferentemente mujer, de edades altas y con una educación o un nivel escolar bajo. Claro. Y después vemos ocupación. También hay un comportamiento interesante. Si eres trabajador por tu cuenta, la probabilidad de votar por Andrés Manuel López Obrador se incrementa versus las otras ocupaciones. En el caso de mí, es en el sector privado. Si trabajas en el sector privado... ¿Trabajadores por su cuenta qué engloba? ¿Por qué no son los hipsters freelance? No, no necesariamente. No necesariamente, no. Son personas que de alguna manera están trabajando para la iniciativa privada. Claro. ¿No? Y vemos, volvemos a ver que las amas de casa... Amas de casa, exactamente. Amas de casa es el porcentaje más alto de indecisos. Es el porcentaje más alto de indecisos y son las que tienen menor proclividad de apoyar un proyecto como el de Andrés Manuel. Es así. Entonces, ya estábamos, ya estamos entendiendo... Porque no nada más son mujeres, sino son mujeres amas de casa. Exactamente, exactamente. Entonces, es el tipo de mujer tradicional, posiblemente de un nivel educativo bajo, ya mayor, y que además es ama de casa. Digamos que en este segmento es donde encontramos a las personas, a los individuos que son más adversos al riesgo. Sí, muy seguramente. Y por eso es en donde el porcentaje de indecisos es el mayor. Después tenemos un gráfico que muestra... Iván, querido, nos tenemos que ir a corte. Regresamos para ver los siguientes gráficos e indicativos. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con Iván Castro para seguir platicando sobre sociodemográficos. A ver, Iván, ¿cuál es la siguiente gráfica que nos quieres mostrar? Es por regiones. Es por regiones. Hay una regionalización muy usada que se llama Región Basols-Batalla. Y lo que hicimos fue mostrar la intención de voto por región. Entonces empezamos. En el gráfico vamos a ver, en primer lugar, la región noroeste. En región noroeste... Porque, por ejemplo, me acuerdo que en el artículo del país se mencionaba que Andrés Manuel, por ejemplo, tenía un mayor éxito en los electores en el sureste del país. En el sureste y en el centro. Y en el centro. Sureste, centro y noroeste. Anaya, en el norte. Vamos a ver qué tan importante. Más bien, yo refrescaría en el siguiente sentido, que norte, noreste y centro-norte más centro-occidente hay competencia. El resto de áreas, que es noroeste... Bueno, y esto es previo a la incorporación del bronco. Esto es previo a la incorporación del bronco. Bueno, de hecho, se nota, por ejemplo, en noreste, veamos, noreste, que es Tamaulipas y Nuevo León, el porcentaje de independientes es el más alto. Bien. Es la línea morada, donde tiene su cúspide. Sí. En noreste. Pero noroeste... Ah, de independientes, claro. De independientes. Y de indecisos. Y de indecisos está bastante promedio. Sin embargo, hay una batalla importante entre López Obrador y Anaya. Entonces, conclusión, noreste, que es Nuevo León y Tamaulipas, está alto el porcentaje de independientes, con una gran competencia entre Anaya y López Obrador. Exactamente. Ahí. Noroeste, que es la franja de Baja California... Los electores de Nuevo León no piensan que es tan mala idea la figura del independiente y ellos ya tuvieron un gobernador... Ya lo tiene. ...de extracción independiente. Así es. Hay un gobernador sin partido. Así es. De tal manera que la figura de independiente es importante en esa zona. Después, iniciamos describiendo el gráfico con Noroeste, que es Baja California, las dos Baja California, Sonora y Sinaloa. En ese caso, López Obrador tiene ventaja sobre Anaya y sobre MIT. Noroeste. Pero no es así, no es igual para el caso, por ejemplo, de Norte. Norte es Chihuahua, Durango y Coahuila. En Norte hay un empate entre López Obrador y Anaya. Noroeste y Norte es más alto que Ricardo Anaya. Exactamente. Andrés Manuel. Están empatados. Anaya y López Obrador están empatados en el Norte. En el Norte. En el Norte. Que es Chihuahua, Durango y Coahuila. Ok. ¿Y Noroeste? Noroeste hay ventaja de López Obrador. Claro. Sí, ya describimos Noreste, lo acabamos de describir, que es Monterrey y Tamaulipas. Aquí vemos un poco, por ejemplo, a ver si estoy en lo correcto, que la gente no necesariamente está haciendo mucho caso a las propuestas de política pública. A ver, por ejemplo, los dos, tanto Andrés Manuel como Ricardo, proponen bajar el IVA en la frontera. Sí. Entonces, se esperaría que en los estados fronterizos fuera muy popular Anaya, fuera muy popular la candidatura de Anaya. Aquí estamos viendo que no necesariamente. No necesariamente, hasta hace un mes no necesariamente. Nada más en estos dos estados que mencionas. Así es. Nuevo León y Tamaulipas. En ese caso sí tenemos un escenario de competencia. Lo mismo que en el norte, Chihuahua, Durango y Coahuila. En el caso de Tijuana, por ejemplo, en la zona donde está Tijuana, aparentemente hay una ventaja de López Obrador. Bien, después pasamos a Centro Norte, Centro Norte, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. El porcentaje de indecisos muy alto, bastante alto, se ve en el gráfico. Y también con escenario de competencia entre Anaya y MID para Centro Norte. Perdón, entre Anaya y López Obrador. MID está por debajo. ¿Dónde es más exitoso José Antonio MID es en la península de Yucatán? Es península de Yucatán, exactamente. Es donde tiene la cúspide, península de Yucatán. En donde prácticamente empata con López Obrador y con Anaya. Es el único escenario donde MID es competitivo. O sea, no es coincidencia que ahí inició su... No es coincidencia que ahí inició su campaña, en península de Yucatán. Al igual que Andrés Manuel, que inició en Ciudad Juárez, digamos. Es correcto. Península de Yucatán, que comprende Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bien, ahora hablemos de Centro Occidente. Centro Occidente es Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato. También escenario de competencia entre Anaya y López Obrador. El porcentaje de indecisos tampoco es despreciable. Centro Oeste es el centro, el gran conglomerado de Querétaro, Hidalgo, México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Ahí debería ser más popular Ricardo Naya, ¿no? Bueno, porque es queretano, pero no. No, de hecho no. Para todo el centro oeste del país hay un porcentaje bastante importante a favor de López Obrador. No, o sea, es decir, no hay un escenario de competencia, sino una clara ventaja de López Obrador en esta área geográfica. Después, para este, que incluye Veracruz y Tabasco, se repite la situación. Ventaja de López Obrador. Anaya ya queda en un segundo lugar bastante marcado. Península de Yucatán ya lo mencionamos. El único escenario en donde los tres están en valores bastante parecidos. Sin embargo, para Península de Yucatán el porcentaje de indecisos es muy alto. Es donde toma el valor más alto indecisos. Y finalmente Sur, que es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Nuevamente ventaja de López Obrador. Y prácticamente en empate Anaya y Mid. Para el caso de Sur. Ok. Pues vámonos a la siguiente gráfica, Iván, por favor. Vamos a la siguiente gráfica. Es ámbito. ¿Qué significa en las poblaciones que se consideran urbanas versus rural y mixtas? En el caso urbano, ventaja de López Obrador. Seguiría Anaya. En el caso rural, es en donde José Antonio Mid tiene su mayor potencia. Rural y mixto. Tradicionalmente, en zonas rurales y mixtas han sido los bastiones principales del PRI. Y se repite en este caso. Así que no causa tanta sorpresa. Y más adelante hicimos algunos otros cruces. Por ejemplo, uso de internet. Si las personas usan todos los días internet. Nuevamente, la ventaja de López Obrador es marcada. Si lo usan un par de veces por semana. Digamos, ya con la información que tenemos. Si queremos hacer perfiles de votantes. Por ejemplo, Andrés Manuel tiene más éxito entre el rango de edad de los 18 a 24. Mayoritariamente hombres que viven en ciudades que son universitarios. Que están en el centro del país. Y al parecer al rato nos vas a enseñar una gráfica de ingreso. Por nivel socioeconómico. A ver, aquí uso de internet. Uso de internet. Bueno, pues no es una sorpresa. Está correlacionado con el ámbito, por ejemplo. Edad y mayor nivel de educación. Sí, está correlacionado también con educación. Bien, eso es uso de internet. Ahora, vayamos a ingreso y nivel socioeconómico. Exacto. Entonces, ingreso y nivel socioeconómico. Bueno, ingreso y nivel socioeconómico. ¿Qué pasa con ingreso? Ingreso, hay también una relación bastante clara. Entre más ingreso tengas, mayor la diferencia o mayor la ventaja del López Obrador. Y se ve con el gráfico que está junto que muestra el nivel socioeconómico calculado a partir de la regla MAI. También una relación totalmente clara. Entre más alto sea el nivel socioeconómico, más el apoyo al López Obrador. Y entre más bajo sea el nivel socioeconómico, crecen dos cosas. Crece la intención a favor de MIT y crece también el porcentaje de personas indecisas. O sea, los de mayor ingreso ya tomaron la decisión, me parece. Sí, los de mayor ingreso son más contundentes en su intención. Son más contundentes en su intención. A favor del López Obrador. Menos ingreso, ayuda más a MIT y están más indecisos. El voto de Anaya es bastante estable a lo largo de todos los niveles socioeconómicos y de todos los rangos de ingreso. Estas gráficas están muy interesantes. Pero, por ejemplo, si quisiéramos construir un índice, digamos, quisiéramos ver este clivaje entre liberales y conservadores. También en la encuesta se hicieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con el matrimonio igualitario? Es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Está a favor o en contra del aborto? ¿Está a favor o en contra de la legalización de las drogas? ¿Cómo le gustaría que el próximo presidente enfrentara el tema de inseguridad? ¿No? Si de manera frontal y con el ejército en las calles. Es decir, vemos ahí gente que, por ejemplo, en materia de seguridad, que privilegia el orden versus la libertad. También vemos que gran parte del electorado, y eso es como una muy buena sorpresa, está a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto se puede deber a que la comunidad LGBT ha hecho un muy buen trabajo en poder comunicar esta agenda. Pero vemos que mayoritariamente los encuestados se oponen al aborto, por ejemplo, o a la legalización. Y estoy seguro que estas son las mujeres que podrían ser más conservadoras. Con esta información, Iván, ¿tú crees que, bueno, seguramente sí se puede generar este índice? Pero en base a estas preguntas, ¿a qué conclusiones llegas? El electorado mexicano sigue siendo conservador, aunque vemos que en temas de esta agenda posmoderna de derechos civiles e individuales, la gente ya también es mucho más liberal, los encuestados. También sería interesante ver en qué regiones. Pero de esta parte de la encuesta, ¿qué podrías concluir? En general, yo creo que es una combinación. Por ahí dicen que el mexicano puede ser liberal en su mente. De clóset. Liberal en su mente, pero en el corazón en realidad es bastante tradicionalista. Pero vemos que no. Bueno, hay rasgos que indican que no. Sí, hay destellos de liberalismo. Y otro, por ejemplo, lo de la legalización de las drogas. También puede ser que, bueno, en estados donde hay un problema de inseguridad grave, pues también ven que es por un tema, no de consumo, pero sí de trasiego de drogas, por ejemplo. Es la violencia que se ha generado alrededor del tráfico de estupefacientes. Así es. Pero en resumen, es una personalidad mixta. Las mayores oposiciones están a drogas y aborto. Bueno, podemos concluir que el mexicano tiene una personalidad mixta. Y, Iván, desafortunadamente nos tenemos que irse, nos termina el tiempo. Pero muchas gracias y espero que regreses pronto. Gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Buenas noches.